La directora de deporte Ana María González, bienvenida a Buen Día América. Buen día, mucho gusto, la verdad que los felicito, buen año les deseo y bueno, muy contenta de poder estar en el primer programa. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? El deporte es salud, el deporte es vida, Ana María y bueno, creo que estás trabajando desde hace muchísimo tiempo ya por el deporte aquí en la Municipalidad Capitalina de San Miguel, tratando de abrirle la puerta a todos los chicos, a todos los jóvenes, a los adultos también que quieran realizar cualquier práctica deportiva, así que bueno, comentame un poquito porque vienen de una temporada muy difícil por lo que fue la pandemia. Sí, así es, la verdad que todo el año pasado, un año muy atípico para todos, muy complicado y sobre todo para el deporte, justamente donde no teníamos cabida, digamos así, porque fue la verdad muy complicado por el tema de esta pandemia. Pero bueno, ahora retomando desde el año pasado, volviendo con las plazas, ya que el COE nos marcaba los centros deportivos, los complejos deportivos que no se podían habilitar y que no se habilitaron, pero sí podíamos hacer actividad física al aire libre, entonces creía que una manera más controlada es la forma de conducir, ¿no? De tener un profesor y de hacer cumplir el protocolo correspondiente y de animar al vecino a que realice actividad física, porque es la mejor manera de combatir, ¿verdad? Todas las enfermedades que tenemos conocimiento. Así que, bueno, comenzamos con este programa hermoso que son en las plazas de nuestra ciudad y poder planificar así un verano, ¿no? De acuerdo a lo que nos planteó y los casos ya que venían mermando, nos animamos a salir y también hacer concientización a los vecinos de que cumpliendo el protocolo, o sea, no tenemos que tener miedo, sino tenemos que tener respeto al virus. Cumpliendo y cuidándonos lo vamos a poder hacer. Y eso es muy importante lo que dijiste, ¿no? Cumplir y el compromiso social de cada una de las personas, porque yo siempre lo digo, por más que, por ejemplo, desde la dirección de deporte trabajen muchísimo con los controles y todo eso, pero si el compromiso social no está en las personas, creo que se hace muy difícil y es muy importante, ¿no? Creo que la cuarentena encerró, demostró que al estar encerrado los primeros días en cuarentena, muchas personas querían salir de sus casas, pero ¿cómo tenían que hacer? Y creo que ahí a través de los controles febriles, los espacios públicos, las clases de baile que estamos viendo ahí, que están realizando en los parques, en los espacios verdes, es muy importante. Sí, así es. Justamente, como vos decís, es un compromiso de la sociedad, de todos y también como funcionarios en nuestro municipio, tuvimos la responsabilidad de hacer estas actividades y de hacer entender al vecino que podemos, entre todos, combatir el virus, respetándonos, solidarizándonos entre nosotros y poder llevar a cabo actividad física que es lo principal para combatir esta pandemia. ¿Cómo están trabajando? ¿En qué lugares? ¿Y qué días? Bueno, este programa que estamos llevando a cabo, que es Verano en tu Ciudad, lo vamos a hacer, lo hicimos ya el miércoles pasado, pero lo vamos a repetir de acá a 15 días, el 4 de febrero, vamos a estar en Parque Avellaneda, donde convocamos a todas las plazas y hacemos un solo evento, justamente una hora, dos horas de distracción, de recreación para todos aquellos que les gusta bailar y hacer ese poquito de actividad física, de ir sumando a nuestra vida cotidiana. Lo vamos a repetir el 4 de febrero y el 18, pero así no paramos con el programa Plaza Saludable porque estamos lunes, miércoles y viernes en el Parque 9 de Julio y en la Plaza Urquiza y los martes y jueves en Plaza San Martín y en Plaza de Villa Luján. Quiero recalcar algo muy importante que se viene y también felicitarlo, porque se viene el próximo 21 del Plaging, que es una modalidad muy distinta. Correr, y creo que nada más lindo que correr en un espacio saludable, en un espacio limpio, y contarle un poquito de qué se trata toda la gente. Sí, justamente, bueno, estamos programando estos tipos de actividades que todo lleva uno a lo otro. Yo digo, es una cadena, así como hacemos actividad física, pero también debemos cuidar nuestro medio ambiente. Y creo que esto me plantearon un grupo de corredores. Sí, hacerlo. En el primer momento me sumé y dije, claro que sí, apoyamos esta actividad y nosotros los espacios públicos tenemos que tener limpio y cuidarlos de toda aquella basura, porque tenemos esa mala costumbre y tenemos que transmitir que toda basura va a un cesto, donde están en las plazas. Así que vamos a hacer esta actividad hermosa con los grupos de corredores. Invitamos a aquellos también que no corran, que se puedan sumar el viernes 29 en Parque Avellaneda, donde vamos a limpiar el parque con actividad física, trotando, ¿sí? Llevando su bolsita y levantándolo. Llevando su bolsita o desde la dirección de deportes también damos las bolsas y los guantes correspondientes, todo a base de un protocolo con distanciamiento, para que podamos cuidar nuestro lugar tan lindo que son las plazas y los parques de nuestra ciudad. Sería muy importante y también te comprometo para que después nos pasen imágenes de todo lo que fue ese evento, para que ojalá que muchos municipios puedan imitar eso que es tan pero tan importante, ¿no? Levantar su residuo y que la gente sea cada vez más limpia y responsable de sus actos. Trabajaste mucho siempre con el semillero. Para mí el semillero, los más chiquititos son el futuro. Creo que no hay nada más lindo que ver a un chico sonreír, ver a un chico disfrutar de una actividad deportiva. ¿Se vienen los cebollistas? ¿Cómo están trabajando? Me imagino que están desesperados ahí los chiquitos. Sí, sí, estamos planificando. Creo que la verdad que el año pasado fue un golpe duro de ver todos esos niños en sus casas sin poder hacer la actividad que tanto aman, que es el fútbol o ya sea otro deporte. Así que estamos también trabajando y planificando con los delegados. Creo que se vienen muchas cosas lindas. Tengo muchas esperanzas que este año va a cambiar. Vamos a cambiar y vamos a tomar el rumbo que veníamos y que estábamos acostumbrados. Así que, bueno, planificando cosas desde el municipio. Siempre recalco el apoyo que tenemos de nuestro intendente, Germán Alfaro, en cuanto a las actividades, porque estaban muy sensibles a decir volvemos, no volvemos, ¿qué hacemos? Pero yo creo que se llegó a comprender que la actividad física es lo fundamental para los niños, para los adultos, para los jóvenes. Entonces, debemos contener y llevar a cabo todo esto que veníamos planificando y, bueno, de a poco ir normalizando. A ver, si vuelven las clases, yo creo que podemos volver a los clubes y jugar, obviamente, con el protocolo correspondiente y con el cuidado correspondiente. Así que, si vuelven las clases, yo creo que Cebollita también vuelve y vuelven muchas cosas para los clubes, porque tenemos pensado justamente del municipio siempre es brindar y nuestro objetivo fue la formación y la educación en el niño en el juego. Así que, bueno, lo vamos a tratar y vamos a hacer seguramente todo lo posible que vuelvan los semilleros a la cancha. Bueno, una de las actividades deportivas que más creció en el año pasado, en el 2020, por la pandemia, fue el atletismo, porque fueron una de las pocas actividades que se autorizaron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Tucumán es una capital de atletas impresionantes y cuando hablamos de atletismo, hablamos de maratones, siempre hay cuatro o cinco fechas importantísimas que ningún atleta se lo quiere perder. San Miguel de Tucumán tiene la tan ansiada Maratón Independencia, no se pudo hacer el año pasado, estuve la semana pasada también con el Intendente de Yerabuena, que trabaja junto con ustedes, Mariano Campero y Matías Aedos, y nos decían que ojalá que se pueda recuperar esa Maratón Independencia. Tengo contacto con todos los atletas que son protagonistas y nos decían, ojalá que se pueda dar esa maratón porque es algo nuestro, es algo de Tucumán, es algo de San Miguel y todos la queremos correr. ¿Se podrá dar? Es así, yo creo que, bueno, sí, todo va a depender, como te decía, cómo vamos evolucionando y también que seamos un poquito responsables ante esta situación y hagamos todo lo que nos están diciendo y los profesionales de la salud, ¿no? Creo que son ellos los parámetros, yo espero que sí, vamos a poner fecha, obviamente que ya venimos pensando en la fecha, venimos trabajando y yo creo que sí va a haber Maratón Independencia. Bueno, Ana María, queremos agradecerte por ser la primera invitada en el ámbito del deporte aquí en Buendía América, te deseamos mucho éxito a lo largo de esta temporada y bueno, esta es la casa de todos ustedes para cuando lo requieran. Muchísimas gracias, la verdad, les vuelvo a decir, felicidades, muy contenta de estar con ustedes y bueno, esperemos que el deporte también vaya normalizando y podamos entre todo combatir esta gran problemática que hoy estamos viviendo.